Pues aquí, miren, con el viejo, aquí andamos caminando, eh, así que ya sabe toda la raza que tiene su padre, cuídenlo, cuídenlo, tapa, mandenle saludos a todas las muchachas de allá, así, ahorita que va mi mamá allá adelante, allá va mi mamá, miren, allá va con mi hermano Antonio, ahorita que vamos, así que ya les dije, amigos y amigas, cuídenlos y díganles, te quiero papá, te quiero mamá, que sea, una vez al día, o una vez a la semana, si no, si no puedo, ya le decamos, saludos a todos.